Hola, hola a todos. Nosotros somos el elenco del cortometraje Contrato. Y bueno, yo soy Valverto Ortiz. En esta ocasión interpreto a Vladimir, un reportero que nos ayudarán a descubrir hasta dónde es capaz de llegar para cumplir sus objetivos. Mi nombre es Juan Ocampo e interpreto a Joseph. Es un famosísimo escritor mexicano. Este cortometraje los va a involucrar en la vida de dos personajes, el cual tiene un final inesperado. Mi nombre es Josué Velázquez y estuve muy contento de participar en este cortometraje. Espero disfruten esta participación como el jefe de Vladimir. Y yo soy Jesús y Darío Rovirosa. Y bueno, yo soy el vendedor de una tienda muy bonita que les ha gustado mucho. Y bueno, esto es el cortometraje Contrato. Los esperamos entonces en el lanzamiento. Bye, bye.